Así que pide que cuando te quieras te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas, 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 no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas, no te la fumas, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas, no te la fumas, no te la fumas, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. En la cara del rey y perdón, no te la fumas. ¡Suscríbete al canal!